Si hay cinco sentidos Creo que tengo no más Si estoy asustado Creo que hay alguien más aquí Por más que lo intento Algo me hace recordar Es que no lo entiendo Alguien no me deja olvidar Alguien no me deja olvidar Mírame porque veo fantasmas Fantasmas quiero dejar olvidar No se me iba al espejo Te veo sonriendo Y ya no te dejo de Pensar Sigo caminando Y siento que vas detrás de mi Diciendo te quiero Te sigo amando Pero volteo y miro Que es cierto Pero volteo y miro Que es cierto Mírame porque veo fantasmas Fantasmas que me hacen recordar Te sigo al cielo Te veo sonriendo Y ya no te dejo de pensar Estoy cansado de quererte Fantasmas que me hacen Fantasmas que me hacen Te sigo al cielo Te sigo al cielo Y ya no te dejo Y ya no te dejo Y ya no te dejo Fantasmas que me hacen Fantasmas que me hacen Recuerda desefforios novetos Son tantos recuerdos que ya no dejo de Dios Pensar Y ya no te dejo Hoy veo pantalmas, pantalmas que no dejaron olvidar Y si me iba al espejo, te veo sonriendo Y ya no te voy a poder cansar Y en esta historia son fantasmas también ¡Bien! ¡Bien!